¿Qué tal mi gente? Oiga, que ve y escucha este programa de Luis Hinojosa, conocido como el folclorista de moda. Y aquí estoy mi gente, contando la historia oculta del folclor vallenato, pero también analizándola. Y hoy quiero analizar con ustedes, que también saben, que son mis folcloristas, expertos que están conmigo aquí, manteniendo en alto esta historia del folclor vallenato y aprendiendo muchas cosas nuevas que acontecieron en la historia del folclor vallenato. Pero también analizamos cosas. Y hoy vamos a analizar una falsa propaganda que los artistas Nueva Ola le están dando hoy en día a la música vallenata, que ellos graban. Quiero aclarar de que no tengo nada personal con ningún artista Nueva Ola. Todos los conozco, todos son amigos, con ellos converso, comparto y eso por gaje del oficio. Sino que hay un error en ellos, que ojalá vieran este video, a ver si no están de acuerdo también conmigo. Ellos hablan de una evolución, que el vallenato tenía que evolucionar. Y que por eso están grabando lo que ellos graban hoy en día. Pero yo analizando eso, me he puesto a analizar. En primer lugar, para mí, ¿qué es evolución? Evolución es esto. Por ejemplo, un carro Ford del año de 1980, de esos automóviles, al compararlo con una camioneta Ford 150 FX de las que hoy hay en día, ahí sí hay una evolución. ¿Por qué? Porque ese motor que tiene hoy en día esta camioneta es mucho más rápido que los motores de esos carros en esa época. Los cojines, más avanzado, la comodidad, el sistema de manejar automático, la detención de retenes, de cámaras, de todo lo que avisa ahí la pantalla, todo el sistema que hay ahí, la llanta, la elegancia de la camioneta, la vistosidad. Entonces, la seguridad en caso de un accidente. O sea, si hay una evolución, ahí sí se puede hablar de evolución porque realmente ese carro ha evolucionado para bien, para bien del que compra el carro. No es lo mismo usted viajar en un carro de 1980, un Ford de 1980 que una camioneta de esta, una FX-150. Oí, es mucha la diferencia porque hay una evolución. Pero en el vallenato, la pregunta mía que yo le hago a los muchachos es ¿de qué evolución hablan ustedes? Porque es que yo personalmente no la veo por ningún lado. Vamos a analizar uno por uno por qué no la veo. Vamos a hablar de la materia prima, que es el compositor. Cuando el vallenato pues nace, todos estos compositores empezaron a ponerlo donde están hoy en día. Leandro Díaz, Escalona, Gustavo Gutiérrez, Rafa Mangarré, el mismo Rosendo Romero, Los Calderones y pare de contar todo. Eso es grandes compositores. La pregunta mía de los compositores nuevos que hay hoy en día en el vallenato. Llámese Omar Gélez, Nueva Ola, Rolando Ochoa, llámese Carlos Amarí, Kemerer, Kemerer que está ahora de moda, Marco Romero, Diego Daza, Carlos Rueda. Todos esos compositores que hay ahora son los que están de moda. ¿En qué han superado ellos a esos maestros? O sea, ¿cómo lo han superado? ¿Cuál ha sido la evolución que ellos le han traído al compositor vallenato? ¿O qué canciones de ellos han superado a esas canciones que han compuesto estos maestros de los años 60, 70, 80, 90? ¿Qué canción ha superado una canción de ellos? Ninguna. O sea, ahí no ha habido ninguna evolución porque las canciones de ellos son canciones básicas de icopor, de puro ritmo, éxito de tres meses. Y en cambio lo que esta gente compuso es algo inmortal que hasta el día de hoy hoy está. Entonces, si vemos y nos vamos por ese lado, por la materia prima, en la composición vallenata no ha habido ninguna evolución. Esa composición Nueva Ola, pues, no ha habido ninguna evolución. Al contrario, anteriormente esta gente componió un éxito y eso era para toda la vida. Ahora ellos componen y tres meses y ahí murió. Ya nadie más escucha la canción, no pasa más nada con eso. Entonces, al contrario, ha perjudicado porque la gente cree que eso es vallenato y dice que ya el vallenato hoy en día no sirve, que ya esas canciones para qué. Entonces, no ha habido ninguna evolución. Por parte de los compositores no la hay. Vámonos por parte de los cantantes. Llámese Silvestre, Dangón y los demás. ¿Cuál de ellos ha superado en interpretación a Diomedes? Ha evolucionado más que Diomedes interpretando. O que Poncho, o que Beto, que Oñate, Rafael Orozco, Villazón. O sea, ¿quiénes de ellos? Farid. ¿Quiénes de ellos han superado a cualquiera de estos maestros? Ninguno de ellos. Ninguno de ellos hoy en día canta más que ellos. Entonces, no ha habido tampoco ninguna evolución en el canto. Vámonos con el acordeón. ¿Cuál de esos acordeoneros Nueva Ola ha superado a Juancho Roy, a Emiliano, a Alpan, a Beto Villa? Y pare de contar. Ninguno de ellos. Ninguno de ellos en el acordeón ha superado a ninguno. Entonces, no ha habido ninguna. Entonces, yo no entiendo. Ellos hablan de una evolución. Pero, ¿dónde está la evolución? No. Porque no la hay ni en la composición. No la hay ni en el canto, ni la hay en el acordeón. Entonces, eso es lo que yo realmente nunca les he podido entender a ellos. Ahora, otra cosa. Ellos dicen, no, que confundieron al país y a la gente de que lo que ellos graban es vallenato. Y es totalmente falso. El vallenato es paseo, son merengue y puya. Y ellos graban, son fusiones. Fusiones hoy en día, nuevos ritmos, nuevas propuestas, pero que no son vallenatos. Sino que ellos, para poderse vender, les toca decir que es vallenato. Bueno, pues no hay, vamos a pelear por eso. Ellos son libres de hacer eso. Y son libres también de grabar la música que ellos quieran grabar. Pero sí quiero ser claro en esto. No sé qué piensan ustedes. Yo no he visto la evolución en el vallenato por ningún lado. Si ellos dicen que eso que ellos graban es vallenato, y es la evolución del vallenato, no la he visto. Porque las canciones se mueren a los tres meses, los cantantes no han superado a estos cantantes y los acordeoneros tampoco. Es lo que pienso yo. ¿Qué piensan ustedes? Quiero leer ahí sus comentarios de este análisis que hoy estamos haciendo aquí en este programa El Folclorista de Moda. Mi gente, ahí leo sus comentarios. Y yo soy Luis Hinojosa y este es mi programa El Folclorista de Moda. Te invito a que te suscribas y entre todos mantengamos vigente la historia del folclor vallenato.